Tu mueves la chapa Tú le das abajo Tú eres ratata Ponlo en el piso Cuando ella mueve la chapa El piso lo trapea Cuando ella mueve la chapa El piso lo trapea Cuando ella mueve la chapa El piso lo trapea No pares de moverlo No pares de moverlo No pares de moverlo No pares de moverlo ¡Suscríbete al canal!